¡Suscríbete al canal! La detención de Guatemala, estuvieron en Guatemala dos miembros del staff de la Tracalosa de Monterrey sin poder salir de ahí y la sorpresiva salida de su ex vocalista Alan, chequen. Para mí la academia fue dos o tres escalones más en mi carrera, fue una ventana muy grande. Nunca se me va a olvidar la primera rueda de prensa cuando se presentó el proyecto que muchos medios dijeron, tú qué haces aquí, tú qué haces aquí. Todo está perfecto pero no entendemos qué haces tú qué. ¿Qué te dijiste? No, pues se me bajó en ese momento de cuenta, así la bola de energía, la cabeza hasta los pies y dije, ¿es neta qué estoy haciendo yo aquí? Todos los conciertos trataba yo de demostrar quién era yo y del por qué estaba ahí. Y al final valió la pena, al final hubo, esa persona que me preguntó me dijo, la verdad me callaste la boca y me dio mucho gusto, sé que soy una persona capaz. Mi aporte a la academia creo que fue una realidad de cómo vemos nosotros los artistas del regional mexicano la vida. Un error que se cometió por querernos a lo mejor acelerar a la situación. Vámonos y ya nos queremos regresar a casa y vamos a hacerlo así. En cierta medida perjudicó a la banda. Tal, eso sí me acuerdo muchísimo que hubo un malentendido y no los dejaron salir de ahí por muchas horas. Pero ¿sabes qué? Yo creo que lo que uno aprende de estas batallas es cuando escuchamos esa frase de, tú eres el arquitecto de tu propio destino. La dejamos pasar como, ay, son frases que se dicen. Estamos hablando que Edwin fue un muchachito que vendía ropa, que trabajaba en un cine vendiendo boletos. Paletero. Su papá los abandona, su mamá se va a vivir a Estados Unidos, se mete en las drogas. Y él podría haber dicho, después de toda esta vida terrible, pues ya me doy a la perdición. Y sin embargo, es un muchacho que ahora está limpio de drogas, que es feliz, que tiene una familia maravillosa y que aparte de todo es un muchacho talentoso. Entonces ahí es cuando dice uno, no importa lo que traes atrás, la decisión es de uno. Y no echarle la culpa al pasado. Es que yo soy alcohólico porque mi papá era alcohólico. O yo soy infeliz porque me deprimieron mis familiares, porque nunca me ayudaron en tal, tal, tal. Cualquier situación que te haya pasado en la vida, tú decides qué es lo que va a pasar con ella y salir adelante siempre. Y cambiar la historia y hacer una historia de éxito tan grande como la de Edwin, es de aplauso. Exacto. ¡Bravo, Edwin! Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo píquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que ¡Venga la Alegría!